Te damos la bienvenida a nuestro canal, noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en YouTube, para vos. Como está hoy Tukse, la pequeña estrella de la novela Turka Elif. Ocho años después del estreno de la famosa serie de televisión Turka Elif, la pequeña actriz que interpreta a Tukse hoy se dedica a su red social. Una de las novelas turcas más recordadas por los fanáticos de este tipo es Elif, una historia sobre la vida de una niña que se ve obligada a mantenerse alejada de su madre Melek para evitar el contacto con su padrastro Beysel. Con el paso del tiempo, la niña comenzó a conectarse con la gente de su nuevo hogar. El amor, las continuas luchas por la justicia y los grandes secretos son los elementos perfectos para que Elif se convierta en una de las obras turcas más exitosas de los últimos años. Uno de los papeles más populares es el de la pequeña actriz Eine Eugren, de 8 años, que interpreta a Tukse Miroglu. En la novela, la niña es una mujer malcriada que siempre consigue todo lo que quiere. Además, es hija del malvado Arzu y padre de Elif, Kenan. A medida que se desarrolla el capítulo, la relación entre las dos niñas continúa desarrollándose y, finalmente, se vuelven más cercanas, hasta que se establece una amistad. La pequeña actriz siempre ha sabido que quiere perseguir actuaciones y oportunidades en las novelas populares. Gracias al lanzamiento de la novela, disfruta de una gran reputación no solo en Turquía sino también en el mundo. Sin embargo, han pasado 8 años desde el nacimiento de Elif, y Eugren solo tenía 14 años. Por eso, la actriz compartió algunos momentos en redes sociales. Por YouTube, acá, 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 por YouTube.